¡Qué lindo momento! Lo tengo que admitir, Mario, hoy me toca vivir un sueño, el poder estar acá en un Mundial al lado de un gran campeón como vos. Mario, ¿qué es un Mundial de fútbol? Si viene un marciano y te dice, vengo de Marte, y vos le decís, ¿de Marte de quién? ¿Cómo le explicas que es un Mundial? Hay muchos marcianos en la tierra también que se lo tienen que explicar porque no tienen ni idea, pero bueno, vos te preparás, vos lo pensás, de alguna manera estás soñando ese gol del Mundial, pero cuando entrás a la cancha y ves la gente, ahí te empiezan a tiritar las piernitas hasta que empiece el partido. ¡Gracias! 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 Vos sabías, Mario, que este es uno de los estadios que fue específicamente construido para la Copa del Mundo, el Samara Arena. Sí, Fernando, pero te digo que los muchachos del Krilia Zobetov van a estar muy contentos, porque este estadio queda para ellos. Les han dejado un escenario espectacular. Parece que van a tener que correr mucho este día, van a tener que correr y defender el entrenador. ¡Ojo! Se está enfocando en esperar al rival nada más. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Las hinchadas alentando todo el estadio en máxima atención, el partido comienza. Vemos el fútbol en su máxima expresión. Bueno, lo importante es dar buen espectáculo, pero si se gana... Se están enfrentando por la pelota. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Transporta la pelota, zona de ataque. Cavanda. Corta bien esa pelota. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí la tiene, puede tocar o hacerla solo. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Y bueno, después de muchas idas y vueltas de varias portadas en los periódicos más importantes de la capital, hoy podremos ver ya en acción este defensa central que tanto andaban buscando. Al fin ese defensa central que tanto anhelaban, ya está aquí. Vamos a ver cómo se desenvuelve. La pelota que regresa el compañero. Viene el fondo tapando el centro. Cavanda. Mesut Otsil. Danny Welbeck. Fácil recuperación del balón. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Transporta el balón. Buen cintro. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Pudo hacer mucho más. Musa Sou. Si pudieras meter a toda la gente que te ha dicho que estuvo en la final del 78 y que te vio ahí en el Monumental, Marito, ¿cuánto sería la capacidad de ese estadio? Un millón, millón y medio. Ok. Denny Welbeck. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Balón ver a mí. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Hermosas. Ahí la tiene Mesut. Rechaza bien. Gran intervención. Oportuna intervención. Mesut. Mezut. Entre el suelo de peligro. Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque no hay profundidad Y con elegancia revienta la pelota Gabriel Paulista Han plantado rótulos en el terreno de juego Todos los jugadores A ver aquí, ataque, vengan, vengan Y le da nomás Una atajada Penal, no hay duda alguna Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo De vez en cuando ¡Gol! 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 ¡Lo hizo desde el punto penal! Le pegó para asegurarlo No todos los penales terminan en gol, está claro Pero este le pega muy bien Ese gol merece que lo veamos de nuevo El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0 Interceptando el pase Fabio Cuentrao Llega muy bien Llega muy bien a la pelota y se queda con ella Puede ser una gran oportunidad si el lateral lo se enlargó ¡Es de Utsil! No es pobre técnica, es que no tiene técnica Esa pelota le se ha quedado en el medio campo ¡Mani! ¡Utsil! ¡Mani! ¡Utsil! ¡Mani! ¡Fabio Cuentrao ¡Empa! ¡Qué buena! Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego Fabio Cuentrao Vemos que este colectivo Mario tiene un manejo excepcional de la pelota Pero este jugador en especial Es como si sus compañeros en la cancha le inyectasen más energía Sí señor, eso también me parece a mí El rendimiento es espectacular Y el entendimiento es con los compañeros ¡Mirá es! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Llega cortando bien y recupera Danny vuelve Se acerca zona de ataque Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Levanten el cartelito que dice dos minutos más al partido Entra el jugador y que se tenga una La Copa del Mundo es calavera Cada vez mejor, ahora veremos cómo siguen en este segundo tiempo Se está viendo un nivel espectacular ¡Queremos más goles! Se mueve la pelota para arrancar el segundo tiempo Si es igual que el primero va a ser espectacular Aquí puede haber una oportunidad Le pegó un gol Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor Desde el córner Madera Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo La maneja Utzil Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Manny Gabriel Paulista Sánchez Lleva la pelota zona de peligro Le pegó Era buena la definición Muy cerca estaba La pelota iba donde él quería Lástima que se debió en el último momento Habrá un hombre de refresco para este equipo Se ha equivocado en el traslado Y Triza Quelle Quizá por acá encuentra la oportunidad Y le pega con un tubo Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Comanda se acerca y crea peligro Musa Zou tan cerca de las portadas de los diarios de mañana Ojo con esto, gran asistencia Le faltó muchísimo para hacer daño Va a mandar el pase cruzado seguramente Y dice que ya Muy buena entrada para el peligro aún no pasa córner a la vista Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Bien arriba la presión tratando de recuperarla Sigue sin parar, gana Terreno Penteke Le pega la pelota Nuevamente el arquero Estado excepcional Se abre espacio y puede ser una oportunidad Alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la pierde no hay vuelta atrás Penteke Balón cargado de peligro Pelota que sigue en el área pero nadie llega a rematar ni a rechazar Sale la pelota y entra el saque de arco Buen juego Acá les dejamos la repe de una atajada como para quitarse el sombrero Se realiza este cambio Uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores en la cancha Y así mantener el resultado Siga, siga dice el árbitro Está bien con el librito en la mano Ahí va Welbeck Y allí Hace bien para despejar el peligro Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Fácil recuperación del balón Ahí va Welbeck Pero a mí Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Se van acercando Viene una oportunidad clara Un cuarquero que se viene El árbitro señala un tiro de esquina Va la pelota desde el córner a la olla Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ahí va Welbeck Ahí está la pelota desde cualquiera Y desde ahí tiene para meter un zapatazo A mí me parece que mete la pierna Mario Hay contacto de la sensación Hay falta acá Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique la fisionomía del equipo Para esta segunda parte Y desde ahí le pegó A este chico hay que mandarlo al parerón Para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquilo que estaban las palomas Mirando el partido Este tiro libre Las espantó En 10 minutos se termina todo Llega el cabezazo y termina todo Pero el lateral Y Triza Quelle Ella está aguantando el balón Juan Este le queda a Mané Mané ¡Qué cerquita que ha pasado esa mancha! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Todavía lo pueden empatar Ahora hay 5 minutos en el reloj Lleva la pelota Zona de peligro Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Ahí le está quedando Bandera levantada Esta puede ser la decisión De la cual hablemos Después del partido Uy Mario No quiero saber Lo que van a decir Después de este partido A mí me parece Que no hay fuera de juego En esto ¿Quién lo cobró? ¿El asistente o el árbitro? El árbitro no pista al final Malo para mí Se acerca Zona de ataque Un partido Con muchas cosas Por contar Y un último capítulo Que aún no se cierra Van abajo por uno En el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Al partido Le están regalando 4 minutos más de juego Vamos Que lo pueden hacer aún Y bueno El público está Alborotadísimo No les queda mucho tiempo Pero La ilusión está De empatar Y por qué no De buscarle ganar Entra el jugador Y quizá tenga una Tiene espacio Para sacar el cintro Es buena esa pelota Cabezoso Que se va a fuir No más El cabezoso No había sido malo Fernando Pero Esa pelota Se fue muy lejos Era buena la intención Pero les cortan el balón Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final Cada resultado Es importante Más cuando se ganan Mario Pero tendrá Que analizar El técnico Los jugadores Lo que han hecho Bien para ganar Y que en el camino También hubo errores Muchos errores En un camino Donde este equipo No debería pasar Tantas penurias Un equipo Muy competitivo Pero que Últimamente Le está faltando Ese toque final Para terminar bien Los partidos Desde el corner Madera Vente que Le pega la pelota Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito Ahí va Huelvec León Se van acercando Viene una oportunidad Clara Un cuarquero Que se viene Dice el árbitro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.